Bueno, Francisco Baggio, hoy como funcionario municipal, en un lugar que ya conoces, el Consejo de Liberante, ¿qué se puede esperar de esta apertura de sesión en el discurso de Gaido como Intendente? Bueno, muy contentos. Mariano Gaido está muy entusiasmado de venir a esta casa, al Consejo de Liberante, a exponer las propuestas que tiene para la ciudad. Más de 30 ordenanzas va a presentar en el día de hoy, así que va a ser una gran jornada para todos los vecinos y especialmente para los neuquinos y neuquinas que eligieron que Mariano Gaido sea Intendente y que nos represente a todos. En tu caso, en tu área, ¿qué obra puede significar? Bueno, para nosotros un espaldarazo tremendo, que Mariano me haya confiado en nuestra propuesta para la Secretaría de Medio Ambiente y en las ordenanzas que le propusimos avanzar e impulsar desde esta gestión. Así que estoy más que satisfecho y la verdad que nos encanta que nos dé tanta atención y tanta importancia en el área.